¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os voy a presentar un vino del Altenpordà que elaboró la bodega Sumarroca, Spurna de Vent 2015, Garnacha, Negra y Cariñena, en la zona de Sierra de Rhodes, en Pau, muy cerquita del mar. Altenpordà, en Cataluña. Tenemos un vino tinto, un vino fresco, un vino que todavía está presente en Sumaroláctica después de esas dos fermentaciones que hace y esa maceración de 15 días. Tiene contacto de 10 días, por eso da esa cremosidad en boca, hasta que se embotella, con lo cual tenemos presentes complejos, manoproteínas y después de tres años están muy agradables en la boca. Dejan fruta roja, zarzamora, cereza, ciruela, cacao, chocolate, pizarra, monte bajo. Un vino complejo y bastante correcto porque es económico. Yo creo que esto lo puede adquirir la gente y es asequible. Debéis disfrutarlo porque es para lo que está este vino. Me despido para que tengáis un buen fin de semana como el mío, que va a ser largo, incluso la semana siguiente, de estudio, de trabajo y de cata y de familia, porque ya están llegando. Un saludo a Doc, como siempre. ¡Guau! Me encanta la garnacha y la combinación con cariñena. ¡Guau!